hola amigos bienvenidos una vez más a otro vídeo en mi canal buenos días buenas tardes muy buenas noches a todos vamos a hablar un poco sobre esta ilustración que hice no sé si está aquí o si está de este lado pero es un dibujo que hice del famoso pintor dicen van go el cual el cual hice en ocasión de participar en el día número 2 del pixeos pintó ver 2019 yo sé que estamos en el 2021 pero ahorita fue cuando ya pude hacer el vídeo vamos a ver ok quién fue vicente banco y me gustaría hablar de eso porque me parece que es importante para este trabajo que hice del dibujo de vicente van gogh bueno vamos a ver dice van gogh nació en el año 1853 en una ciudad que se va a sunder en los países bajos lo que estuve leyendo de van gogh van gogh siempre tuvo problemas con la educación sus papás lo tuvieron metiendo en diferentes institutos educativos y a la edad de 16 años ya él deja la escuela definitivamente y se dedica a trabajar lo único que con la suerte de que comienza a trabajar en una empresa que se dedica a comercializar arte a manera internacional y eso ya desde que comenzó en ese trabajo lo liga en mi opinión yo creo que fue así ojalá me hubiera tocado trabajar en una empresa que se dedicara a comercializar arte así lo liga al mundo del arte y él se empieza a interesar bueno hay muchos aspectos de la vida de van gogh que pudiéramos hacer muchísimos vídeos pero ese no es el tema de este vídeo aquí vamos a hablar es del trabajo que yo le estoy haciendo verdad esta ilustración esta ilustración que yo hice yo considero que más que participar en el día 2 del pixel y tover es un homenaje a van gogh porque en la composición ustedes pueden ver el yo hice un dibujo del autorretrato creo que el autorretrato más famoso que van gogh tiene está una porción de la noche estrellada que la pueden ver a mano izquierda de la composición y coloque en la parte de arriba la oreja la polémica oreja de van gogh cuando él discutió con su amigo y después él va a regalarle esa oreja a una a una doncella que trabajaba en un sitio nocturno creo que se llamaba raquel algo así bueno este pudiéramos hablar mucho también de todas las obras de van gogh y analizarla la verdad que todas las obras de van gogh son excelentes dignas de admiración lástima es una lástima que las obras de van gogh adquirieron valor y relevancia una vez que él murió es triste no porque nunca conoció el valor que adquirieron y los famosos que se volvió después de su muerte bueno esto seguir hablando de van gogh hablaríamos 234 horas y no es la idea no es la idea de este vídeo vamos a dejarlo hasta aquí espero que les guste el trabajo que hice para homenajear a van gogh e igualmente participar en el pixeos in tover que me parece muy interesante en el 2019 yo pude haber hecho la lista original del in tover pero me pareció interesante hacer la lista del pixeos porque se irán dando cuenta la lista del pixeos presenta la siguiente particularidad un día es arte y otro día es videojuegos se los voy a mostrar por aquí creo que es del lado derecho de la pantalla que van a poder ver ahí ahí está la lista que presentó la gente de pixeos para el año 2019 bueno esto es todo por los momentos amigos espero les haya gustado este vídeo dejen sus comentarios abajo suscríbanse al canal activen la campanita e igualmente en abajo en los comentarios les voy a dejar mis redes sociales para que me siguen en todas ellas y me de su apoyo bueno muchas gracias este es todo por los momentos chao pescado y y y y y y y y y